muy buenos días a todos vamos a hacer un análisis de bitcoin porque hay mucha gente preguntándome hasta dónde va a caer dónde nos vamos tal cual no sé qué dónde puedo entrar donde puedo salir pues bueno va a caer hasta donde caiga y puedes entrar y puedes salir cuando quieras vale yo no voy a dar ningún consejo si lo que veo hasta dónde podemos llegar y por qué lo más importante es el por qué vale un razonamiento lógico y claro bien el movimiento que hemos hecho aunque no es una herramienta que muchas veces me hayáis visto utilizar pero si la utilizo evidentemente los conocimientos se regalan hasta cierto punto pero bueno vamos a ver una cosa que creo que es bastante interesante y que puede ayudar vale hemos hecho aquí en este ciclo unas ondas de elliot y ahora estamos en una corrección lo que yo creo vale es que vamos a tener dos puntos bastante claros de parada uno es en el que estamos ya vale hemos tocado la zona aquí esta zona vale y ahora vamos a ver por qué vale no es porque yo lo quería y esto es como la biblia y no 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 para nada vale una más o menos es esta zona hasta ahí abajo que hemos tocado otra vale zona de caída también podría ser aproximadamente está también podría ser aproximadamente está vale además tenemos un soporte bastante fuerte en 7500 en la zona 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 de soporte no es una línea ni es un momento exacto bien por un lado vamos a explicar la más baja la más baja porque pues para servir es evidente aquí podemos tener vaya alerta tenemos un cruce ahí muy bien tenemos aquí un posible hombro cabeza hombro que nos puede traer hasta esta zona vale esta es la zona que yo digo que si llega aquí hay que meter el coche la casa el perro y todo lo que haga falta esto por un lado pero porque esta otra zona bien fijaros el movimiento que hemos hecho hicimos un mínimo aquí empezamos a hacer donde de elliot hicimos uno dos tres cuatro y hasta arriba 5 vale qué paso vemos que coincide perfectamente vamos a ajustarlo bien la una la uno y la cuatro vamos a los cierres pero más o menos la una y la cuatro siempre tienen que coincidir la tres que se nos viene hasta aquí no tiene que ser nunca la más corta vale la cinco quizás sea exagerada y realmente sea hasta aquí y esto sea un ciclo completamente distinto pero como fue el máximo yo me la llevo hasta ahí que es perfectamente viable bien qué significaría esto uno y cuatro vale que aquí tenemos una zona de soporte vale es zona que es una zona en la que aproximadamente estamos nos coincide el uno y el cuatro bien esto es bueno pero qué significaría eso que si ahora aplicamos fibonacci desde el inicio de estas ondas vale suponiendo que estamos en cinco vale estamos justo en este golden ratio que nos viene espérate que donde he dibujado yo el triángulo nos viene en esta zona vale en el centro de esta zona entre 50 y 61.8 que 61.8 nos coincide exactamente además con 1 y 4 zona de soporte vale qué quiere decir que esta zona sería zona de compra además si le metemos una corrección A B C nos viene perfectamente también vale C normalmente para calcularlo lo podemos calcular en todo entre el 50 y el 61 nos viene en la zona de 1.4c o sea que esta sería la zona ideal con un tope en los 8.250 aproximadamente qué quiere decir que a partir de aquí podríamos empezar una recuperación o hacer una pequeña subidita hasta esta zona que ahora mismo es una resistencia es lo que yo creo vale en la zona de 9.000 podemos tener un pullback y volver a caer para mí sería lo ideal llegar aquí ahora bien como hemos dicho que tenemos aquí un hombro cabeza y se nos puede formar el hombro y nos puede llevar hasta ahí pues tenemos una segunda zona de posibilidades y hay gente dice empiezo a comprar empiezo a vender cada uno que haga lo que quiera yo que es lo que hago en esta zona de los 8.400 he empezado a comprar que baja más compraré más para mí es una zona clara de compra ahora bien habrá puristas que nos digan ala claro pero es que el movimiento alcista empezó aquí venga vale pues nos venimos aquí nos cambian un poquito los parámetros vale pero sí que nos viene la zona de compra en todo el centro la C con el 4 y con el 1 en todo el centro del goddel ratio vale con un mínimo aproximadamente en los 8.050 pero aquí tenemos una zona de soporte fijaros aquí vino se apoyó con lo cual aquí tenemos una zona de soporte 8.200 y pico que más o menos sigue coincidiendo en la misma zona que lo pierde que lo pierde pues podemos comprar por esta zona porque cuando llegue aquí que va a hacer patapum y si encima se cumple un hombro y cabeza hombro invertido en diario en diario cuidado nos podemos ir a la luna entonces para mí la zona de compra empieza aquí cada uno luego ya que haga lo que quiera yo simplemente lo que hago es exponer lo que hay lo que veo como lo veo que me puedo equivocar por supuesto que sí de hecho me equivoco muchas veces ojalá no me hubiera equivocado en este arranque y lo hubiera cogido mucho mejor vale porque aquí tuve unas pérdidas en el inicio porque pensaba que una vez llegado aquí podíamos volver a caer no detecté precisamente la que es más difícil de detectar que es la primera esta primera onda vale cuando ya vi esta la 2-3 bien y la 4 pues era de libro entonces aquí sí ya pudimos empezar a trabajar pero es lo que tiene no se acierta siempre entonces intentar recuperar esas pérdidas en este alza un poquito aquí intentar recuperar otras aunque no pensé que fuera a bajar tanto yo sinceramente pensaba que iba a venir aquí con el dibujo que teníamos iba a apoyarse aquí iba a volver a subir pero a partir de aquí ya esto me ha hecho un poquito de pupa no pasa nada se sigue trabajando se recupera aquí es importante la constancia tener las cosas claras y a ver yo me equivoco claro que me equivoco por supuesto que me equivoco menos mal que me equivoco porque si no no aprendería y aprendo todos los días aquí se aprende por mucho que lleves tropecientos años tradeando en un mercado como el de bitcoin aprendes todos los días sabíamos que 10.500 era una resistencia súper importante lo más normal era que hiciera una corrección las correcciones de bitcoin suelen ser además fijaros que en el resto de desde que salió fijaros que aquí llegó hasta aquí tenemos una corrección del 10 y pico por ciento luego llegó hasta aquí tenemos una corrección casi del 10 luego llegó hasta aquí tenemos una corrección casi del 11 llegó hasta aquí hizo una corrección un poco más pequeña pero cuando llegó hasta aquí decimos bueno una corrección del 11 aquí teníamos un 12 era un buen momento pero no la jugó y al final de momento la corrección máxima que ha hecho es del 19% que está muy bien es muy bonita y bueno pues otras veces que hemos perdido la zona de la línea de 21 la media sí que es verdad que nos hace correcciones de en torno al 20% bien bienvenida sea ahora vemos que estamos teniendo una recuperación hoy es una vela muy bonita pero yo hasta que no termina la vela vamos a ver qué pasa cuando llega a esta zona vale a los 9150 aproximadamente si puede si no puede si es que llega porque primero tiene que sortear esta zona vale puede ser porque en una hora tenemos una figura que es bastante interesante vamos a verla en una hora tenemos un hombro cabeza hombro invertido entonces puede ser que este hombro cabeza hombro invertido pues si le tiramos aquí vamos a ir a los cierres vale no vamos a ir a si le tiramos aquí y nos lo llevamos pues nos podríamos ir a la zona de los 9050 un poquito más arriba por las mechas y demás pero bueno 9100 estaría bastante bien no es un cambio de tendencia es un cambio de tendencia horaria vale que bueno pues viene bien para recuperar gente que esté abajo gente que luego quiera ponderar si quiere entrar en cortos depende de cada uno la estrategia que esté llevando pero aquí que tenemos importante pues tenemos importante una línea de tendencia vale que debería superar en plano 1 y esta otra que debería superar en plano 2 vamos a ver cual de ellas yo creo que esta si la puede pasar perfectamente si pasa esta lo normal es que venga esta resistencia vuelvo otra vez para atrás intente pasarla si la pasa bien significaría que la primera teoría que hemos explicado sería la correcta si no la pasa y se nos viene para abajo significaría pues que nos podemos ir tranquilamente a hacer ese hombro cabeza hombro invertido en diario que hemos estado viendo vale y que nos podría llevar hasta esta zona vamos a ver que es lo que pasa yo creo que todavía le falta un poquito de sangre para llegar aquí hasta esta zona y cuando llegue aquí pues eso yo personalmente yo empezaré a comprar aunque ya tengo alguna comprita muy pequeñita aquí empezaré a comprar de verdad y si llega aquí pues eso todo lo que pueda todo lo que pueda dentro de las posibilidades que tenemos cada uno así que bueno esto es lo que veo chicos como siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe que nos pierde Gracias por ver el video.